Música Bueno Carlitos, tránsito, homenajeando a la mujer Sí, la verdad es que sí, justo era orden para mí y para nosotros los chicos que estuvimos tocando, por esta película que quería ir a la música de interés un ángel. Así que la verdad es que es muy contento, porque vamos a meter en cuenta, que más allá de que voy a venir y que me pusieron a hablar en esta localidad, y que nací porque vamos a dar una familia de acá, así que es muy contento. ¿Hubo que le agila algún repertorio especial o es lo que siempre se tiene programado? No, no, en sí, nosotros siempre tratamos de llevar un repertorio de lo que escuchaste hubo en parte de los artistas, de los artistas, pero en esta ocasión, ahí estamos escuchando canciones nuevas y canciones también de populares, que bueno, que en realidad nosotros no debemos lo que hacemos, no necesitamos evitar lo que creemos que nos llega, nos gusta, así que bueno, estamos escuchando mucho sobre eso, canciones nuevas, canciones propias, que bueno, estamos haciendo un saludo, y bueno, dentro de la Mercurio está con ese buen trombo, poniendo cuatro noches, dos o tres canciones, cuarentena clubes, y lo que hemos hablado de mucho en el deporte regional, en los que andamos, porque ando todavía, nos acordamos del básquetbol, Digo, ¿cómo es la actualidad de Carlos Carrizo ya un artista? Mirá, sí, la verdad que son algo que... Claro, digo, porque el Agustín Sánchez es el jugador de fútbol. No sé, hay aspecto deportivo. Sí, sí, la verdad que sí. Pero en este caso, el tema del duorte, por ejemplo, es la carrera. Pero no hay categoría para nosotros. Y si la que hiciste es veterano, por ahí hay movimientos o actividades de cada una y encima de colegas y de vida, no sé, estamos en la noche y de vuelta, no estamos muy cerca, se nos complica. Pero bueno, siempre estamos. Hace algo de deportes. Bueno, la verdad que es algo muy lindo. Es algo muy lindo que nosotros vivimos, que seguimos siendo deportes. Pero nosotros en el deporte también participamos de eventos, que nos invitan a gente a actuar en ciertos lugares. Llevamos un rato antes y bueno, participamos, jugamos, 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 que es al parque, lo que hacemos de todo. Lo que podemos hacer y bueno, y está en nuestro descanse, con tiempos, estamos. ¿Cómo es la actualidad en lo artístico? Digo, realmente con un recorrido bastante intenso, ¿no? Que digo, año a año, eso es lo que los sostiene a ustedes. Bueno, hay que, como se dice siempre, mantener la chapa, ¿no? Sin duda, sin duda, nosotros estamos trabajando sobre un material nuevo, que bueno, estamos componiendo, como con Mario, como guitarrista, composiciones nuevas, en letra y música. Así que bueno, estamos eso, estamos trabajando sobre eso, tratando de imponer nuestra canción. Yo sé que la cuesta mucho, pero si no la hacemos, nosotros la es pasada. Entonces, sí o sí, vamos trabajando eso, estamos trabajando mucho, la sirvió en Portugal y con el resto, con el resto, con el resto, que se llaman, y bueno, y nosotros, los que nosotros venían el alma, ¿no? Porque salieron acá, vivimos, 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 y bueno, y bueno, y bueno, y eso es lo que nos ocurrió es tener la posibilidad de entregarle a la gente encima, es algo que, pues, consideramos que no todos queremos volver a la gente, ¿no? No había malos, que ya fue el que había de ellos, y bueno, entre todos, ¿no? Estamos tratando de paguear y paguear, tanto el músico, como nosotros mismos, que somos personas que nos valían. Y bueno, y vivimos el día a día. Y eso nosotros venimos, Caracay, vivimos, y se vivieron, cuando hay como un discurso. Digamos, ¿cómo está compuesto el grupo, la gente que te acompaña, los que siempre están, los que siempre dicen, no, espectáculo, espectáculo, están de espalda, de espalda, ¿no? Para ofrecerlo lo mejor al público. Siento que estamos hoy, estamos saliendo con un guitarra, con un guitarista, la percusión, la percusión, la percusería, que se vivieron con un discurso y hoy, que vamos a comer, cuando vamos a salir con un guitarra, que también es que vamos a salir con un guitarra. Y hay ocasiones que, con su cuenta, y requieren que vamos a speakar por producido, pero bueno, normalmente, y en la posibilidad que nosotros tenemos, es salir así, es lo que nosotros recibimos, porque vamos enteritos y vamos a hacer. En materia de espectáculo, ¿qué es lo que viene? ¿La agenda? ¿Dónde van a estar? Lo bueno es que la agenda se va cargando. Carlos, como siempre, enorme agradecimiento. Digo, la vez que uno tiene la posibilidad de encontrarte y disfrutamos de lo artístico y un poco se disfruta también de la persona. Así que la verdad, lo deseo lo mejor para este 2018. Bueno, yo te agradezco a vos, a toda la gente que va a ver esto. Y sí, la verdad que a nosotros nos llena el alma y nos pediste. Y hoy, tratamos de brindar mejor. Nosotros lo que hicimos hoy es lo que más podemos hacer en este primer programa. Así que más que agradecer a la gente, agradecer a la organización, agradecer a la gente, que el intendente, que es mi prima, a todos mis familiares que querían vivir aquí. Así que nos queda más que agradecer nuevamente. A mí tal vez este es un porco muy querido. Yo muy chiquito, así que te agradezco mucho a vos y a toda la gente que te lo hagan. Una más de gracia. Dale, nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!